Luego del colegio siempre me esperaba él por ese camino largo de un amanecer con sus manos blandas hacia barcos de papel hoy recuerdo a su risa de niño como ayer adolescente vuelvo hoy a descubrirte mi canción a renacer en el silencio de la flor Los chistes tan absurdos, adolescente, tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo delatante que moría lentamente con el sol Pero adolescente en algún lugar estás En el canto de la lluvia te puedo respirar con tus manos blandas hacia barcos de papel hoy recuerdo a tu risa de niño como ayer adolescente vuelvo hoy a reencontrarte mi canción a renacer en el silencio de la flor Los chistes tan absurdos, adolescente, tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo delatante que moría y me dejabas el sabor de un cigarrillo delatante que moría lentamente con el sol Los chistes tan absurdos, adolescente, tierno contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron y me dejabas el sabor de un cigarrillo delatante que moría lentamente con el sol 2 Los chistes tan absurdos, esa protein